hola amigas amigas buenas tardes tengan todos ustedes hoy en mi segundo día de reto en la pirámide musical voy a cantarles una canción del compositor josé alfredo jiménez se llama el siete mares pero les guste soy marino vivo errante cruzo por los siete mares y como soy navegante vivo entre las tempestades desafiando los peligros que me dan los siete mares cuando el mar está tranquilo hay estrellas en el cielo entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero y sólo el mar me contesta ya no llores marineros me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto yo quisiera quedarme un poquito y gran cariño pero esa no fue mi vida navegar es mi destino estrellita marinera compañera de nosotros qué noticia tienes hora de esa que me trae tan loco si es que todavía me quiere dímelo poquito a poco o las altas o las grandes que me arrastran y me alejan cuando emplemos en tampico quédense un ratito quietas tan siquiera cuatro noches si es que entienden mis tristezas me dicen el siete mares porque ando de puerto en puerto llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto pero esa no fue mi vida navegar es mi destino no 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 no